Muy positiva fue la edición número 40 de la Feria Provincial del Libro Noverá. Los expositores, ubicados en el Salón de Exposición y Ventas en el Gimnasio del Instituto Mariano, resaltaron las ventas de los libros, centrados en jóvenes y niños. Muy buena concurrencia del público, de los colegios, la gente, del público en general, muy bien. Vendimos de todos los géneros, a lo que apuntamos mucho es a la lectura juvenil, a lo que es política, historia, que ahora está con auge, digamos, y por supuesto a lo que es infantil también. Esta edición está muy buena, muy positiva en cuanto a público. El libro siempre se vende. Cuando hay un poquito de escasez económica, bueno, nosotros tratamos de adaptarnos y traer más ofertas, más saldo de libro. ¿Qué es lo que más salió? El material infantil. Todo lo que sea para colorear, cuentos infantiles, actividades para chicos, eso es lo que salió mucho. En ese marco, Catalina Argañarás presentó su libro Abuelos de Río. La autora de los poemas y odas vuelca en su obra sus experiencias de vida. Comienza justamente con un poema a esos abuelos que todavía podemos ver al lado del río pescando con sus recuerdos y también con sus oraciones. Por eso ese poema dice que son salvavidas de su soledad. Después, por mi gran admiración a los hermanos Guaraníes, con quienes tenemos así fluidos contactos, ya que hay varias aldeas en nuestra región, también hay poemas dedicados a ellos. Y cierra con un poema que escribía el soberbio y que después el maestro Ricardo Ojeda le supo poner música, que es una polquita rural, y bueno, el broche de oro del libro es esa inspiración que tuve, gracias al Espíritu Santo, que es el que me guía y ordena mi vida, que es el himno a mi pueblo, el himno al soberbio.